¡Por fin! ¡Otro vídeo después de... eso! Podría poner muchas excusas de por qué no he subido un vídeo para las cuatro personas que me siguen, pero la verdadera razón es... es que soy un mago de mierda. Lo siento mucho. Tenía guión para este vídeo desde hace muchísimo tiempo, pero no me enfoqué en él principalmente porque compaginar tu vida con tu Santa Trinidad no es fácil y mucho menos rápido. Y tampoco voy a prometer que esto va a cambiar en un futuro, así que haceos a la idea. Pero sí que puedo prometer que voy a intentar tener un poco más de variedad aquí y que no sea solo Sonic y ya está. Con eso dicho, el siguiente vídeo será una retrospectiva barra reseña a la primera generación de Pokémon. Spoilers, por ahora es la peor generación hasta el momento. Pero en fin, que empiece el vídeo. Después de volver a ver mi, entre comillas, primer vídeo, sentir la vergüenza ajena y actualizar un poco a mi personaje, me fijé que podía haber comentado un poco el marketing que hubo sobre ese juego y el proceso que llegó a ser a crear a Sonic en aquella época. Pero si os digo la verdad, no encontraba el motivo para tener que hablar de ello, ya que seguramente habrá más personas en internet que habrán hablado de este tema, así que no esperéis que haga lo mismo en este vídeo. Después del inmenso éxito que fue el primer juego, no sería de extrañar que esta compañía aprovechase para seguir sacando juegos a lo largo de los años. Algunos spin-offs para rellenar tiempo mientras hacían el siguiente juego grande de Sonic, un juego que destrozó a uno de los mejores personajes de la franquicia y básicamente hizo que la gente dejara de tomárselo en serio. Uno de los mejores juegos, por no decir el mejor, y muchísimos más hasta que salga el siguiente en 2022. Y uno de esos juegos es la secuela directa de Sonic 1, que es posiblemente una de las mejores secuelas que he jugado en cuanto a videojuegos y me atrevería a decir que es de las pocas que se merecen la definición de una secuela perfecta. Y diréis, ¿a qué me refiero con una secuela perfecta? En lo que a mí respecta, una secuela perfecta equivale a una película, videojuego u obra que hace todo lo que hizo el primero y lo mejoró en todos los aspectos y mucho más. Obviamente esto no aplica a todas las secuelas, porque hay a veces en las que una segunda parte intenta ser más grande que la primera parte y no acaba teniendo el mismo nivel de calidad. Es muy relativa la situación, pero en este caso al no haber un cambio tan grande el resultado acabó siendo un producto que supera en lo personal al original. Para empezar hablaré un poco sobre la premisa de este juego, porque sí, este juego tiene historia, aunque no lo parezca. Solo que por aquel entonces por limitaciones de boca te contaban la historia escrita en el manual del juego. Así que haré un resumen y opinión rápidos de la premisa americana y japonesa de Sonic 2. Empecemos por la americana. En la versión inglesa nos narra el común zorro llamado Miles, el cual es apodado como Tails debido a sus dos colas, admira a Sonic desde que es un bebé y siempre ha querido ser como él. Pero un día aparece el Dr. Aiman tomando el control de todo y convirtiendo a los animales en Bagnix para que construyan el D-Tec. Sin embargo, para que su plan funcione del todo necesita las siete esmeraldas, lo cual Sonic y Tails impedirán. He de decir que como premisa cumple su función. Es un resumen muy breve de lo que trata el juego que no aporta mucho. Básicamente como si fuera un cuento. En cambio, la premisa japonesa es mucho más interesante. Después de los eventos de Sonic 1, se nos narra que Sonic está sobrevolando una isla nueva en la cual baja para explorar. Isla en la que una civilización antigua usó unas piedras misteriosas para poder prosperar, pero que debido al mal uso de ellas fueron selladas. Y aquí, damas y caballeros, tenemos el primer hueco argumental de toda la franquicia. Nos dicen que las esmeraldas fueron selladas en esta isla hace cientos de años, pero como vimos en Sonic 1, las esmeraldas se encontraban en South Island. Así que no veo sentido decir que se encontraban en la isla de Sonic 2, cuando posteriormente se nos mostró que se encontraban en la isla de Sonic 1. No llevamos ni dos juegos y ya tenemos huecos argumentales. Increíble. Eso sí, no sé hasta qué punto es bueno tener en cuenta elementos jugables para una historia o una cronología de una franquicia. Así que por ahora dejaremos esto como posible hueco argumental. Pero bueno, retomando. Siguiendo con Sonic, este descubre que alguien lo sigue, pero no le da mucha importancia. Y ese alguien era Miles, un zorro de dos colas el cual se burlaban de él apodándolo como Tate. Pero desde que vio a Sonic intentó seguirlo a todos lados porque vio algo en él. También se deja en claro que tiene una afición por las máquinas y acaba encontrándose con el avión de Sonic. Pero justo en el momento empiezan a oírse unas explosiones las cuales están siendo provocados por Aymann, que siguió a Sonic porque iba en busca de las esmeraldas. Y aquí es cuando empieza el juego. Honestamente me gusta mucho más esta premisa que la versión americana. Y si me pongo objetivo, para mí es mucho mejor que la americana. Porque a pesar de tener la incoherencia de las esmeraldas, nos explica de una forma un poco más orgánica el porqué de todo. Ya que se nos explica el porqué y dónde están Sonic y Eggman y nos introducen a Tails como personaje. Así que, buen trabajo. Y una vez terminado el prólogo, hablemos del juego. Ay, que bien, de vuelta al segmento más corto de todo el vídeo. El estilo visual. Una cosa que a muchas franquicias les pasa, o en este caso les pasaba, es que a la hora de hacer una secuela, la menor prioridad eran los gráficos. Esto no significa que todos los videojuegos hagan igual. Pero sí que es verdad que había juegos como las secuelas de Crash, Spiro o incluso Banjo-Kazooie que mantenían el mismo estilo visual que su primera parte. Ya que a pesar de que en el apartado visual era lo que menos se enfocaban, en las secuelas aún se consideraban como buenos gráficos. Pues con Sonic 2 ocurre casi lo mismo. El sprite de Sonic es exactamente el mismo al del primer juego. Pero si los pones en comparación, es muy sencillo notar que la tonalidad de colores e iluminación mejoró. Ya que a pesar de que Sonic 1 se ve bien, en comparación a su segunda parte se nota que tiene un tono algo más apagado. Personalmente prefiero el como se ve en Sonic 2. Y no tengo mucho más que aportar en este apartado. La verdad, el juego hablaba por sí solo. Es mucho más colorido, más rápido y en mi opinión personal aprovecha mucho mejor las capacidades gráficas de la consola. Todo acompañado de un gameplay sólido y una buena banda sonora. Y hablando de bandas... En la reseña de Sonic 1 dije que la música denotaba personalidad en los niveles. Y aunque sigo defendiendo que es buena música. En lo que es a nivel de iconicidad, la canción que más te acordarás sí o sí es Green Hill. Es decir, no digo que el resto de niveles sean olvidables o no sean memorables. Porque hay canciones que para mí personalmente creo que son mejores que Green Hill. Pero si nos ponemos a nivel de comparación, no son tan memorables como este. Y aquí ocurre igual pero a menor escala. Es irónico porque en este juego hay mucha más música que en el primero. Pero creo que te acuerdas de más canciones en comparación. Y ya no es solo por cantidad, sino porque se nota que aquí ya tuvieron experiencia en base a su primer juego. Y esa mejora se plasmó perfectamente. Echémosle un ojo a los ejemplos que más se me vienen a la cabeza. Y personalmente favoritos. ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡Qué bien suena! Si tuviera que elegir mi favorita sería seguramente Mystic Gate. Tiene un ritmo súper pegadizo. Te dan ganas de bailar. Y porque literalmente suena como la intro de Inspector Gadget. Ya sabéis, la serie original. Una mierda pinchada en un palo que nos dieron en 2015. Vale, no he dicho nada. Acabo de comprobar que el reboot que hicieron a Inspector Gadget hace unos años es una secuela de la serie original. Pasemos a la parte jugable, por favor. Ahora sí, bienvenidos a la parte más larga del vídeo. La jugabilidad. Como bien dije en el inicio, este juego hace lo mismo que su predecesor, pero mejor y más. En este juego se añade a la jugabilidad una nueva habilidad que con el paso de los años se siguió usando. Y en algunos casos mejorándolo hasta llegar a un punto en el que se dejó de lado en la línea principal. Y para el 0,01% de la gente que no sepa de lo que estoy hablando, el Spin Dash es una habilidad barra mecánica que permite hacer rodar al personaje para cargar velocidad. Una vez que dejas de cargar el personaje sale disparado más rápido de lo normal. En Sonic 1 existía el Spin Dash, pero no era un Spin Dash como tal. Era como una versión prototipo. Porque para poder hacerlo tenías que correr o coger carrilla y luego pulsar la flecha de abajo para poder hacerlo. Y no fue hasta este juego que lo volvieron como una habilidad del personaje. Y la verdad es que este cambio sentó muy bien. Porque gracias a esta habilidad el jugador puede ajustarse mejor al diseño de niveles del juego. Y encima puede servir mucho para los speedruns. Y justamente el diseño de niveles es algo que mejora del primer juego también. En Sonic 1 había tres zonas que se notaba que eran más centradas en la velocidad. Y luego las otras eran más centradas en el plataformeo. Y justamente las que más se centraban en la velocidad acaban siendo las mejores. Porque a pesar de que también tenían plataformeo, en esos niveles estaba mejor distribuido. En cambio en Sonic 2 decidieron seguir esa idea. Y a pesar de que niveles como por ejemplo Oil Ocean o Mystic Cave. Que en comparación a otros niveles se notan que ahí hay más plataformeo. No sientes que estén opagando las zonas de velocidad como en Sonic 1. ¿Te frenan más? Sí, pero tampoco tanto. Y gracias a esos niveles y a la habilidad del espindas. Hace que en el juego haya mucho más momentos durante la experiencia del juego. Pero seguro pensáis. Pero si ahora todos los niveles se centran más en un apartado que en otro. ¿No se sentirán iguales? Cada zona tiene sus elementos que los hace destacar. Eminal Heed es Green Heed 2.0. Y no hay nada que podamos hacer para salvarlo. No es mal nivel. Está bastante bien para empezar el juego. Pero se nota de dónde viene su inspiración. Chemical Blank tiene las zonas de agua. No hay burbujas que te bloquean el camino. Aquatic Green le da mil patadas a Labrind como nivel de agua. Ya que te estresa. Pero tampoco al punto de querer pegarte un tiro. Casino Knight es objetivamente uno de los mejores niveles de casino que hemos tenido. Y una mejora considerable en Spring Yard Zone. Hilltop está lleno de caídas libres y balancines. Mystic Cape es mi bebé. Oil Ocean es posiblemente uno de los niveles más pesados y gastrantes del juego. Y Metropolis es el equivalente a Moon de Black Ops 1. Sky Chase y Wing Fortress no los cuento de la misma forma que los otros niveles que he mencionado. Pero sí que son únicos. Sky Chase es el primer nivel del vuelo que hemos tenido. Y la verdad es que es relajante y para lo que fue en su momento pues está bien. Y Wing Fortress es una buena forma de prepararnos para el jefe final. La verdad es que este juego se alucinó mucho con los niveles. Y si tuviéramos en cuenta los niveles descartados que no llegaron a la luz. Ya ni te cuento. Además de que aquí en vez de ser 3 actos por zona se redujo a 2. Lo que sí que no entiendo es por qué en todas las zonas son 2 actos. Pero luego por alguna razón tenemos una zona con un acto más que el resto. Esto me recuerda a algo. Y hablando de laberint, como dije antes os presento a su hermano Metropolis. Y al igual que laberint... ¡Que le jodan! ¡Hostia! ¡P***! Lo odio mucho. Es muy buena forma de acabar el juego. Pero lo odio mucho. Tiene todo lo necesario para castrarte la entrepierna todo lo posible. Pero bueno, todos aseguramos que Chemical Plant es el mejor nivel de juego. Y si no es el mejor, uno de los mejores. Que por cierto, aún no he hablado de las fases especiales de este juego. En este juego en vez de tener que llegar a la meta con 50 anillos mínimo y entrar a la fase especial, aquí accedes a través de los checkpoints. Lo cual me parece una forma muy interesante de incorporarlas, pero que objetivamente creo que es peor que la del 1. Las fases especiales del primer juego eran un poco... raras voy a decir. Pero no por ello malas. Tener una idea interesante que se ejecutó moderadamente bien. En cambio, las fases especiales de Sonic 2 toman un rumbo más acertado al menos para mí. Aquí usas a los personajes en tercera persona en un nivel tubular en el que deberás recoger una cierta cantidad de anillos y llegar con esa cantidad intacta hasta el final. Y en caso de que pierdas, pues deberás recolectar 50 anillos de nuevo y encontrar un checkpoint para llegar de nuevo. Por el lado del jugable, objetivamente diría que son mejores que las del primer juego. Y dependiendo de si vas con o sin Tails, pues puede hacerse más o menos difícil. Visualmente entraría en debate sobre cuál es mejor, pero por preferencias yo me quedo con este. Y por último, está el hecho de que le da al jugador la libertad de ir a esas fases cuando le apetezca. Pero al mismo tiempo, eso es uno de los puntos malos de estas fases especiales. Al estar situadas en los checkpoints, a menos que Freer, no sabrás que las fases especiales se encuentran allí. Y siendo Sonic un juego en el que la clave es mantener la velocidad, pues no le veo mucho sentido que me hagas comprobar el objeto que se supone que me marca el punto de partida. A menos que vayas despacio, no será un problema. Pero para los que no, os puedo solar que no os enteraréis de cuando crucéis un checkpoint que hay una entrada. Y eso lleva al otro fallo de la integración de estas fases especiales. Y es que cortan el ritmo. El primer juego era simplemente, te pasabas el nivel y luego llegabas a la fase especial. Y eso está muy bien, la recompensa está al final. Pero aquí, exceptuando algunos niveles que son más centrados en el plataformeo, si quieres las esmeraldas pues vas a tener que frenar constantemente. Y eso puede joder un poco el ritmo del juego. Para los que tengáis memorizados los checkpoints no será un problema. Pero para alguien nuevo, a menos que explore, se le jodera completamente el pacing. O quizás no. La verdad es que estoy un poco indeciso con estas fases especiales. Jugablemente creo que son mejores que las de primero, pero a nivel de integración creo que son algo peores. Pero bueno, así es como lo veo yo. Pero aparte de eso, hay algo que hace que este juego sea tan querido. Un elemento que empezó aquí y que varios juegos de la franquicia también aprovecharon. Y es la posibilidad de jugar con otro personaje. Actualmente esto ya no es tan novedoso. Porque ya hay cientos de juegos que nos permiten elegir a más de un personaje jugable. Pero eso antes no era tan visto. A pesar de que Tails en este juego no podía volar y se sentía más como una skin del sprite de Sonic. El hecho de sentir que jugabas con un personaje nuevo en vez del protagonista incitaba a rejugar el juego. Y esto es algo que en futuros títulos siguieron implementando de formas similares. Ya que si le das al jugador la posibilidad de jugar con más de un personaje, la experiencia del juego se siente diferente. Y Sonic 3 Inakes es prueba de ello. Pero respecto a Sonic 2, aparte de simplemente una cinemática modificada con los personajes, no esperes nada más. Pero sin duda alguna, el mejor personaje de todos aquí es el personaje desbloqueable secreto. Una vez que has conseguido las 7 esmeraldas con Sonic, el juego te recompensará con Super Sonic. El cual es en equivalente al mejor personaje de todo el juego. Es más rápido, salta más y es invencible contra todo. Y ya sé lo que estáis pensando. Estáis pensando en este rap en concreto y en este diálogo en concreto. Y aquí dejadme deciros que tenéis razón. Es verdad que hay muchos elementos en Sonic que recuerdan a Dragon Ball. Algunos más obvios y otros a los que debes echarle mucha imaginación o de plano son estúpidos. Pero Super Sonic os puedo asegurar que es lo único que puedo decir que sí que es un homenaje a Dragon Ball. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Lo que sí que no le veo sentido es que ahora haya 7 esmeraldas en vez de 6. Porque una cosa es hacer un homenaje al Super Saiyan de Goku. Y otra muy diferente es que justamente de un juego para otro haya una esmeralda más. Solo para que sea la misma cantidad con las esferas del dragón. De nuevo, es verdad que Sonic tiene muchos elementos similares a Dragon Ball. Pero este es de los pocos, por no decir, el único asegurado que sí que se hizo como homenaje. Y si tuviera que comentar algo más, pues serían los jefes del juego. Por lo general, no noto mucha diferencia de Sonic 1. Pero sí que es verdad que son solo un poquitín mejores. Solo un poquitín. Algunos están bien. Otros los rompes muy fácil. Otros directamente se matan a sí mismos. Y luego están los dos últimos jefes. El primero es Mecha Sonic. O Silver Sonic para los desactualizados. No lo considero bueno porque sea una pelea brutal o increíble. Pero sí que lo considero bueno porque fue el que empezó la tendencia de crear rivales para Sonic. Muchos diréis que fue Nuggles quien empezó esta tendencia. Pero para mí fue Mecha Sonic quien lo empezó todo. Así que gracias, Mecha Sonic. Todos te queremos. Y para terminar tenemos el Death Tech Robot. Que es indiscutiblemente el mejor jefe del juego y al mismo tiempo el más injusto. Es tenso porque no tienes anillos. Y básicamente cometer un error supone la diferencia entre la vida y la muerte. Y si eres una persona que tiene problemas de control de ira... Te deseo mucha suerte. Y una vez que lo destruyes explota la versión barata de la estrella de la muerte. Y acabas el juego con una maravillosa cinemática en estática hasta llegar a los créditos. Conclusión final. Sonic 2 es un juego recomendadísimo para todo aquel que le gusta el género de plataformas. Y se quedó con ganas del primer juego. Tiene grabando sonora y un estilo visual geniales. Una jugabilidad mejorada en comparación a lo que vimos en Sonic 1. La inclusión de nuevos personajes. Y a pesar de que falla un poco en las fases especiales. Es sin lugar a dudas una de las mejores secuelas que he jugado. Y al mismo tiempo la definición de una secuela perfecta. Y bueno, eso sería todo el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Dale like, comenta, favoritos, lo que sea. O no, tampoco obligo a nadie. Dale dislike. Ah no, espera, eso ya no se puede.